El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado un plan de salud pública que contempla, entre otras medidas, el carácter obligatorio de la vacunación para empleados en organizaciones con más de 100 trabajadores. Su incumplimiento podría acarrear la imposición de multas. De manera inmediata, gobernadores y líderes republicanos se manifestaron en contra de esta medida y adelantaron que desafiarán este mandato en corte. Joe Biden le dijo a los estadounidenses cuando fue elegido que no impondría mandatos de vacunas. Él mintió. Cuando su decreto entre en vigor, el Comité Nacional Republicano demandará a la administración para proteger a los estadounidenses y sus libertades. Parte de esta estrategia es facilitar la venta de pruebas caseras de detección de virus en tiendas minoristas, llamado que recibió el apoyo de gigantes como Walmart y Amazon para poner a disposición estos kits a precio de costo, más accesible al público. El plan de la Casa Blanca se enfoca en detener la creciente tasa de infección y hospitalización registrada a nivel nacional. Los expertos ven con preocupación cómo menores de edad son los más impactados por esta ola de infección. Cualquiera podría caminar en un hospital de niños hoy y ver el impacto dramático que COVID y la variante Delta han tenido en niños y adolescentes, algunos con condiciones médicas subyacentes, otros sin ellas. Ningún grupo de edad se ha liberado. Por su parte, las empresas Pfizer-BioNTech anunciaron que solicitarán la aprobación del uso de su vacuna en niños mayores de 5 años de edad. Los fabricantes indicaron que en las próximas semanas presentarán los resultados y que producirán dosis más pequeñas para estos infantes. José Pernalete, Voz de América, Miami.